no sabe hermano de verdad está atento esto salió en el meme de la torta con el pico dice que hago y son las dos y el juan terminó así el pueblo usted es de cumpleaños 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 feliz me dice mi compadre hermano por lo menos yo si tengo cumpleaños bueno está ahí porque te adoptaron y nunca se vieron tu fecha de nacimiento compadre 25 de enero de 1996 ese día nació y el diablo con dios se juntaron a ver la creación mientras aprendían un hemos creado la perfección más bonita y ahora le estoy ganando a tarzán fusionado como una chica la perfección eso es cierto pero como que la pata le salió mal en el cimiento me parece perfecto y entero entretenido lo que dice este loco obviamente que me hicieron con la pata chueca porque o si no el diablo y hubiera sido como nosotros tú sabes hermano de verdad hermano claro que no me molesta tú andas con lentes intelectuales para que los churrascos tenerlos más de cero jajaja 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 ando con lentes intelectuales porque soy inteligente no como vos que cuando ven a un ignorante dicen oh este culiao padeció este jueon hermano me trabé y no me salió cayu que te voy a hacer ganar reproducción jajaja si quieres hacerlo ganar alejate un poco que se aleje de él recuerda que esta medio guatón jajaja jajaja pero no importa te ves genial ganándole al hijo con sentido desde ahí jajaja jajaja yo creo medio guatón esa es la realidad pero por lo menos yo si puedo caminar normal jajaja 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 y parque gobierna hermano tengo actitud que me tiró en chanchito o sea me diré alguien como yo yo escuché con una mina de julia pero por lo menos el si paga la pensión claro que si tu papá debe poner como 500 lucas para el refrigerador así que como padre nada que decir el mejor el mejor padre que puede tener hoy en día felicidades yo no podría una pizza por favor yo me como la mesa pizza papayón la mesa pizza papayón y soy terriblemente picado mejor echarle parte carne me prende un bate ya este guano es tan agüeonado que cree que echarle otra a la pizza es normal esa referencia no la entendió una din normal yo claro que yo no soy normal yo no soy normal ¿sabe por qué? porque soy ultra hiper mega fenomenal te lo cuento en breve yo no soy normal lo normal se lo dejo a ustedes ultra hiper mega fenomenal pero la cama no parece eso tú mira me dijo que eres frecoz te venía rápido ni te venía porque eres muy tieso tú sabes hermano que yo soy muy tieso ¿por qué? me la culie che hermanito amigo la mea perso tú sabes rapeando yo no me equivoco la mea voladora le parece poco ya que se culió a mi mamá eso es cierto pero mi papá no es mamá es papá esa guada te lo digo en el evento tiene pico en el evento tu mamá tiene pico en el evento mire cómo se refiere a su hijo a usted señora cuánto lo siento de corazón si quiere a su hijo le doy un par de clases de educación ya vos te faltan clases para caminar bien te digo algo te faltan clases pero de medicina para arreglarte la pata yo tengo la pata mala yo tengo la pata mala pero un flow super hiper mega espectacular que nos iguala un flow el cual opaca estos pies que no están derechos y de tu boca cuándo vas a decir no quiero estoy satisfecho me quedo callado porque eso es lo que me dijiste vos tenés la pata mala y mala la improvisación pero miren la cara inteligente que tiene este hueón parece un profesor el cual muchas cosas ha vivido y empieza a decir vamos a empezar a averiguar los números negativos claro que no hago clases porque no nací para ser profesor yo soy un alumno que entendió aprender a ser el mejor tan inteligente este hueón que cada vez que el profe preguntan a la hueá y que levanten la mano con otro que no sea el cuarto si entendió ser el mejor porque lo dejó antes de terminar el cuarto medio ooooh hermanos vos no tenis ni un cuarto en la casa porque no tenis ni medio tú sabes hermanos te amos sinceros, te amos sinceros vos pasais en el casino pero no en el casino de gastar dinero jajaja para los platos de que yo te rapeo te voy a comer esa fila ya lo que no pasa en ese camino de gastar dinero porque a mi me dan satis la comida y eso te da vergüenza y te da paciencia porque hermano a vos te da vergüenza tu la otra vez fuiste a un churraco y comértelo en todo amanecido un churraco, dos churraco, tres churraco a lo vivo cuatro churraco, cinco churraco, tres churraco con los tríos yo decía que te esta pasando hermanos este es el mio jajaja con un churraco eso es cierto pero no me comí una pata mala ooooh y esa es la verdad para los dos no comete una pata de jamón que siente bueno te lo digo hermano con orgullo tu sabes que con estas líricas magníficas no típicas yo te destruyo estoy en el estudio la hermana este vive en italiano y se enojó porque no le salió ruby jajaja 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 El gallo, ¿qué te faltó a vos para decirle a tu mina que no tenés piernas malas? Hermanos, te viven en el barrio más cuico del país. Todo el mundo que lo conoce saben que sí. El barrio más cuico del país. Tanto así que le roban y después el buen dice... Oh, hermanos, ¿sabes qué? Disculpa, me arrepentí. Pero por lo menos yo sí puedo correr cuando me roban, no como yo. La calculea mala. Y esa es la verdad. Por lo menos... Es un nuevo chiste, es un nuevo chiste. El loco se lo volvió y te decía, no hermanos, quédatelo. Yo sé que por algo lo hice. Es evidente, no te preocupes. Mañana tengo un iPhone 12 nueva, hermano. Ya. Por lo menos eso es cierto. A mí no me falta como a vos. Que a vos te he visto con las mismas ropas. El otro día te vi y me saludaste, bro. Obvio, porque uno tiene que saludar a las personas. No solamente se trata de agarrar para el hueveo y tirar bromas. Yo tengo música que se expande. Este es tan cuico que Farcan le dice... Oh, no te veo así alto, que estáis grande. Ya, no me dice nada porque Farcan lo perdió todo. Oh, no te veo así. Y tu mamá es tan buena que dice, María, cinco kilómetros, coge esto antes de que se le vaya el modo. Oh, hermano. Con esta hueá vamos a terminar. Con esta hueá vamos a terminar. O sea, eso lo deberías saber tú porque vos sabís que ocho minutos mínimo el canal. Ya, ya, ya. Con esta hueá vamos a terminar. ¿Qué? Claro que Farcan se le fue todo si te invitó a almorzar. No te veo. O sea, entonces ya. No, 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 no. No, no. Yo no.